Esto está bonito, ¿ves esto? ¿Quién lo puso? Enes. Enes. Señores, en otra información, los kitipos de Baní no creen en el toque de queda ni el COVID-19, señores. ¿Eh? Tienen imágenes, tienen imágenes. Decenas de jóvenes, hembras y varones por debajo de los 30 años de edad, de edad, perdón, desafiando las autoridades y también las torrenciales lluvias del huracán ETA. ¿Hay un huracán? ETA. ETA, que mantuvo de alerta verde la provincia de Peravia las últimas 48 horas y los peligros de COVID-19. Abarrotaron centros de bebidas alcohólicas locales, donde el distanciamiento físico y las mascarillas brillaron por su ausencia. Ya se ha convertido prácticamente en moda casi incontrolable por las autoridades policiales del municipio de Baní, que colmadones y drink vendan abiertamente su bebida alcohólica sin respetar la medida de control extravecida para evitar la expansión del coronavirus. Miren, 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 señores, miren, miren eso. Aunque muchos de estos negocios simulen tener sus puertas cerradas, para nadie es un secreto que tienen sus ventas por puertas traseras y ventanas manejadas en discreción a pesar de los casos de coronavirus en la provincia sureña. Parece no preocupar a una parte de la juventud y adultos mayores de esta ciudad. Señores, miren eso, pónganle audio, mira qué gordito, se atreve a morirse en dos minutos ese muchacho. Miren, 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 miren. Vamos a ver esto, señores. Vamos a ver esto, señores. What? Uy, vamos a correr ahora. Ay, ay, ay. Por ahí se dio duro, sí. un hombre tan goido mira 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 y qué fue y para el caso que se fue se le fue por favor sinvergüenza se encuentra en cuenta aquí el líder del cob y se llama ahora el líder del co vídeo no es fernández reina no nos ponemos por la imagen por la imagen aquí no aquí no tenemos paño no pero ya la gente la vio más de cuatro más de cuatro mil pesos claro claro así y no pues él tiene la cabeza conmigo me hizo mucha gente rica contiende y tiene que le debe y tiene verbo y la gente la palabra bonita lo enamora no no mira mira y yo me viene y te dice uno más uno si usted piensa bien y cree en el partido pueblo dominicano querido pueblo dominicano un abrazo a la oposición al gobierno porque es amigo del mundo si él te va de un boxe te lo da maquillado esto es increíble lo que está pasando este país con con este relajo de lo que es toque de queda a contagiar a todo el mundo señores pueden seguirme en las redes sociales en instagram neto flow 5 6 y vengan a seguir en instagram neto flow 5 6 en la fanpage de facebook donde yo transmito el like del pueblo es néstor flow papá tarima no en esto flow solo neto flow papá tarima es en la fanpage de facebook hay que yo transmito y subo noticias también tú sabes que somos hermano carlos rosario 5 6 en la fanpage de facebook 5 6 ahí usted va a ver ese caballero activo talento talento de san francisco muy duro ya ustedes saben nosotros estamos a partir de la 9 de la mañana y no hay una silla de otra gente en el piso a dos metros están ahí señores distanciamiento dónde está 2 metros de distancia claro pero eso está increíble el líder del COVID está fuerte esto es increíble señores yo creo que llegamos al final yo creo que llegamos al final con un videito vamos a cerrar señores míralo ahí el líder del COVID esto es increíble Carlos que te opinas este país está jodido por las cuatro esquinas debe prenderle fuego se va el soporte ya dio su tema soporte mi locura señores hasta mañana Carlos un placer estar contigo aquí señores siguen en sintonía con Telenor nosotros vamos mañana estamos activos de lado flaco ahí de la mano con la educación del país Telenor y la Asociación Dominicana de Empresas de Telecable ADETEL ponen a disposición del ministro del ministro